Queridos amigos, momento de entrevista. Estamos con un amigazo de la casa de Gastón, bajista de Pericos, que viene a presentar su nuevo proyecto, Beatriz Inferno, Beatriz Inferno. Bienvenido, Gatti, ¿cómo estás? Un gusto verte. Encantado. Viste que la gente se saluda detrás de la cámara, después para la cámara también de vuelta, como se dice. Como me responde. Bueno, Gatti, la verdad, estábamos un poco hablando fuera del aire de este Beatriz Inferno, de este Morámonos Todos. Esto que salió como una cosa, quizás una necesidad por un viaje. Contále a la gente cómo fue un poquito todo. Siempre, los otros proyectos siempre son necesidades de hacer otras cosas. A mí siempre me ha gustado hacer otro tipo de música, aparte del que hago. Y lo he podido a veces canalizar, otras veces no. Yo ya había hecho otras bandas cuando estaba con Pericos. Muy anteriormente tenía una banda punk que se llamaba De la Risa. Sí, lo acuerdas. Hace tres años formamos con Sebastián Bianchini y Martín Millán de Árbol, All You Can Eat, con los cuales también editamos un disco. Y en octubre del 2015 entramos como en una pausa con All You. Yo estaba en una crisis personal inmensa que me peleaba con una baldosa. Estabas irritable. No, intratable. Y nos fuimos, justo hicimos un parate ahí con Pericos y nos fuimos de vacaciones con mis hijos a Isla Grande, a Brasil. Y no me había llevado ningún instrumento. Y entonces ahí bajé en Río, me fui a comprar un ukelele que se bancaba. Ni siquiera le di vuelta a las cuerdas, yo soy zurdo, como para tocar distinto a lo que venía haciendo. Y nos fuimos allá un mes a un lugar paradisíaco que no tenía ningún vehículo a motor, que todo era tipo se llegaba a pie, contacto con la naturaleza total. Y yo me enganché con un instrumento como no me había enganchado nunca. Al punto que me empezaron a llamar el loco del ukelele. Y estaba tocando ahí en unos lugares súper paradisíacos. Y yo había por ahí se acercaba un tipo, viste, y digo, este me va a decir, flaco, por favor, cortá la mano, quiero escuchar el mar. Y el tipo me decía, me encanta lo que haces, ¿dónde lo puedo escuchar? Y yo decía, no, pero yo toco el bajo en realidad, no toco esto. No, pero está buenísimo. Y entre eso, y que se juntaron un montón de temas, cuando llegué a Buenos Aires, me dio como, digo, esto no puede quedar ahí, viste. Tampoco estaba como tan seguro, porque yo hace cuatro años era un perro cantando. Era horrible. Cuando hicimos Solio y Ganit, que los chicos venían de Árbol, que era un grupo que tenía mucho trabajo vocal. Claro, la armonía. Y tenía que poner a la altura. Era siempre él, que obviamente estaba el suplente, sería, ¿no? Pero bueno, me fui a estudiar con la hermana de Sebas, con Mariana Bianchini. Y la verdad que también... ¿También Pansa, no? Sí. Es una genia. Pansa, ella sí es solista. Sí. Es una genia, es una genia. Le sacó jugo a esta piedra, directamente. Bueno, Dios. No, de repente encontré una voz. O sea, de repente era... Que no es fácil, ¿no? No. Es extraño eso, porque de repente lo estás buscando y hay un día que algo pasa y decís, ah, yo tengo esta voz para cantar, que nunca tenía. Yo escucho grabaciones, yo subía cosas en el Facebook antes, y te hablo hace tres años. Y digo, qué hijo de... Igual con Parico, bueno, también cantás ahí. No, 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 quedé... Cuando fue la repartija de cosas, soy el que quedó fuera con el batero. Hoy en día tendría derecho, pero yo estoy cuidado. Con el topo, con el topo. Pero era muy malo en esa época. Y me encontré de repente que sí, que podía, que esto... Y me malentoné y hice lo mismo que hice con Oliu, que fue arreglar una fecha en el mismo lugar que lo hicimos con el Ucanita, en Despierta, sin saber todavía bien los temas, sin tener banda. Pero porque eso, si no, viste, nunca arrancás. Y arranqué en un principio, que era yo con el ukelelo y por ahí un par de temas, me acompañaron un par de amigos. Y de a poco fue como el proyecto, viendo qué necesidades tenía. Durante bastante tiempo tocamos sin bajo, por ejemplo. Y era como un capricho, como diciendo, a ver, me la voy a bancar de tocar sin bajo. Me di cuenta que no se podía. Y terminamos armando una banda maravillosa. O sea, el disco este, que increíblemente es un disco debut. Qué bueno. Un proyecto debut. Lo cual es contento. Hay una discográfica que le interesa. Me parece un halago inmenso. S-Music. S-Music, que tiene un catálogo genial, porque es como muy ecléctico. Y desarrolla también artistas. Sí, yo veo de parte de ellos, o sea, como un apoyo. Pero también como eligiendo, en vez de tener como un perfil de este palo, tiene muchos estilos, pero uno de cada uno. Y a mí me gusta eso porque este proyecto es medio así también, viste. Yo paso de tener temas como muy íntimos, tranquilos, a temas medio punks. Y entonces es como medio inclasificable en el punto de decir, bueno, que sos tranquilo, suave. Y es medio mutante. Porque es un proyecto... Pero vos sos un poco así también. Yo soy un mutante. Yo no soy mutante. Cambiás la piel así eventualmente, ¿no? En el sentido figurado. Lo que siempre quise era aprovechar los tiempos que tenía de gira con Pericos, que tenés mucho tiempo libre para poder tocar. Entonces, en principio teníamos un proyecto, una idea de proyecto con el percusionista y el saxofonista de Pericos. Además, como un trío de boleros que nunca lo hicimos. Con los pelos, digamos. Y con este tengo la posibilidad de tocar tanto solo como con banda. Y ya, gracias a las giras con Pericos, ya toqué dos veces en Chile, una en Perú, dos veces en México, una vez en Nueva York. En ciertos lugares armo una banda local. Está buenísimo. Sí, está bueno porque sabes el ejercicio que hago. O sea que le paso los temas como los tonos y no les digo qué estilo es. A ver qué hacen. Entonces, en Nueva York somos medio country. En Chile somos re punks. Mirá cómo... Acá somos más amplios, más psicodélicos. Y eso me gusta porque lo hace divertido. Es un montón de trabajo. Es el universo de Beatrice. Sí, Beatrice, sí. Lo que se va a encontrar con él es la gente con un abanico de situaciones. Un abanico de situaciones. Estoy mirando mucho a todo porque es nuevo. Así que hasta que me familiaricen. Nos conocemos hace un montón. Pero bueno, también siempre es interesante escucharte en esta faceta como cantante ya de otro lugar. Quiero la devolución. Te la voy a dar. No puedo dejar de preguntarte por estos 30 años de los periscos con la última producción Zona América, tremendo, todo lo que está pasando. Estamos tocando un montón. Estamos tocando un montón y estamos trabajando un montón porque... Bueno, ahora ya hicimos la presentación del disco acá en el Teatro Gran Rivadavia. Sí. Hicimos un primer festejo en el Cosquín Rock. Tres días consecutivos, con tres listas. Tres días consecutivos. Con muchos invitados, alucinantes. O sea, ahora si van a la página de Pericos, a la sección 30 años, hay un video de corbata. Y es muy emocionante porque está la devolución de él a lo que él ve de afuera con un grupo de 30 años y lo que somos. Y bueno, uno estando adentro por ahí no lo ve así, lo vive. Pero no se da cuenta. Y cuando te dicen algo así es súper emocionante que aparentamos lo que somos. La banda de amigos. Exactamente. Siempre lo dicen y uno que los conoce así íntimamente. Bueno, además pasaron muchísimas cosas y yo creo que ahora es como... Hay como un reverdecer de Perico, así como otro público nuevo también. Inevitablemente son tres décadas también. Sí, los que envejecemos somos nosotros. El público tiene siempre la misma edad. O sea, es como muy loco. Es como temporal también. Es como de 15 a 30 años toda su vida. Claro. Entonces son los que nos vienen a ver. Y vos tipo... Che, yo antes tipo era de esos. Bueno, pero la última producción también abría un poco, ¿no? Es como un disco... La última producción, sí. Aparte tuvo el corte que va ahí ahora, como se llama, Anónimos con Carla Morrison. Con Carla Morrison, la cantante mexicana. Tuve una llegada inmensa. Tiene dos millones de reglas. Uno de los jugadores me gusta del disco. Es que, sí, para mí es el tema del disco. Es un tema bellísimo. Es un tema muy lindo, pero cuando vino el aporte de ella, lo subió increíble. Porque ella es como un duende cantando. Contó Juanche, que fue medio de casualidad que... Sí, estábamos en un festival y lo vimos y la manager se copó. Pero, ¿viste? Como esas cosas también ella hace como otra música. Sí. Porque en México, como le sorprende un poco que hayamos elegido hacerlo con ella, pero le vuela la cabeza el resultado. Y a mí me gusta la mistura de las voces. La verdad quedó súper bueno. Y ahora nos vamos en junio, nos vamos al DF, vamos a filmar, ya no sé cómo se llama el formato. Yo le digo un DVD, pero no sé si ya existe eso. Pero vamos a filmar el festejo de los 30 años, un concierto en vivo, pero que es como un show filmado en realidad, más que un concierto. O sea, con una producción increíble, con invitados argentinos e internacionales de primera línea, que no puedo decir nada, porque me mata el manager. Sí, sí. Y con una salida en octubre, con giras por Estados Unidos y por México. O sea, estamos súper afuera. Tiene mucho laburo. Con Beatrice y con los películas. Los viejitos siguen armando la conga. Ah, está perfecto. No estamos oxidados. Yo sigo viendo que seguimos siendo parte del baile popular. Eso es una alegría. Y sí, yo con Beatrice sacando el disco sale el 5 de mayo. Nada, ni salió. O sea, tenés igual algo. Yo lo tengo aquí. Lo vas a escuchar antes de... Fue un privilegiado de todo. Y súper contento. La verdad que es un lugar en el cual también me ayudo un montón. Suma también para los otros proyectos. Todos nosotros en Pericos hacemos también otras cosas. Obviamente. Y eso es una experiencia inmensa para seguir disfrutando de esto. Bueno, y la gente ya lo puede disfrutar, ¿no? A partir de ahora ya puede estar en las plataformas, todo. En Spotify está el primer corte desde hace un par de semanas. Y unos días más ya entra el disco. Así que lo mejor, Gatti, siempre un placer. No parás. Hasta fin de año tenés una... Así que descalzó un poquito ahora. Pintásele cuerpo bien. Sí, siempre un placer. El espíritu está. Amigos, ya pueden estar escuchando y adquirirlo. Por supuesto, Beatrice. Inferno, ¿eh? La nueva producción de... En realidad, nueva porque ahora ya hace tantas cosas. Muy abarcativo. Morámonos todos. El disco de este gran artista también. Un gran saludo a toda la familia Pericos. Siempre es un placer vernos en todas las... En todas las áreas y todas las dimensiones. En todas las áreas, exactamente. Amigos, gracias.